Continuemos nuestro curso comentando, estudiando el credo, el credo de los apóstoles, porque nosotros tenemos el credo que surge del concilio de Nicea y después de Constantinopla, que es el credo largo, como se dice, dicen, el credo largo, y tenemos el credo de los apóstoles. Nosotros estamos comentando el credo de los apóstoles, y en la parte que corresponde iniciar el curso de hoy, día de San Atanasio, hoy día la iglesia celebra el día de San Atanasio, santo extraordinario. Solo unas palabras introductorias porque está relacionado con nuestro curso de teología. Santo Atanasio fue el gran defensor de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue definido por la iglesia en el siglo IV, concilio de Nicea, verdadero Dios y verdadero hombre, porque hubo personas que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, al interior de la iglesia. Un personaje llamado Arrio, es interesante, es interesante para nosotros, para nuestra formación de católicos, saber un principio que está reflejado en la liturgia de hoy, en la misa de hoy, la sagrada liturgia, liturgia, escogió hechos de los apóstoles, la gran polémica, discusión y disensión, porque había personas que se habían convertido a la iglesia, pero que continuaban deseando las prácticas mosaicas. Si ustedes no siguen la ley de Moisés, no se podrán salvar, en lo que está en el Hechos de los Apóstoles, en la lectura del día de hoy. Y eso provocó una disensión muy grande, porque ¿cómo es esto? La iglesia se tiene que reunir para solucionar este problema, y es resuelto. Solo que eso corresponde a la liturgia del día de mañana. Dejamos aquí para que se interesen por la liturgia de mañana, que es muy interesante, como a la iglesia, por el Espíritu Santo, después San Pedro va a decir, nosotros y el Espíritu Santo. Es muy bonita la fórmula, pero lo dejamos para que ustedes se interesen por el tema. ¿Cuál es el punto? Que San Pablo después va a decir, con todo así el fuego de amor, diciendo lo siguiente, si ustedes quieren seguir con las prácticas de la ley mosaica y juzgan que la ley mosaica justifica, o sea, que salva, cancelan la cruz de Cristo. Lógico, quédese con la ley mosaica, Jesucristo es inútil, ¿para qué vino, para que él se murió crucificado, ofrece su vida por nuestra salvación? No, cancela. Entonces, hay todos... ¿Por qué estamos mencionando este punto? Porque San Atanasio, justamente, él defendió la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en un momento en que, en toda la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica, esto en Oriente, porque nosotros estamos hablando del siglo IV, el Papa ya estaba en Roma. Solo que no existían... La iglesia no tenía aún ni los francos, ni los fisigodos, nada, era todo el imperio romano, de Occidente. Por tanto, todas las polémicas teológicas, toda la vida de la iglesia, se daba principalmente en Oriente. Y en Nicea se reúne el concilio para tratar este gran problema, porque en ese tiempo, gran parte de la cristiandad adhirió a la herejía que promovía un personaje, un heresiarca, llamado Arrio, pero era obispo de la iglesia, no era un... de fuera, no. Y él defendía que nuestro Señor Jesucristo no era Dios. No. El Padre ha existido desde siempre, pero hubo un momento en que Él crea al Hijo y lo manda aquí a la tierra. Y esos que dicen que el Padre y el Hijo son iguales, y después que el Espíritu Santo, no. Es el Padre que viene de antes. Herejía. Queda aquí en el... porque después me cortan el video y... Miren lo que el Padre... No, es la herejía. Esa es la herejía. Niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y San Atanasio, defensor del dogma católico, escribe obras, refuta, defiende. Es muy interesante porque él era secretario de un obispo llamado Alejandro, que fue de los principales interventores en el concilio de Nicea. San Atanasio era tan joven que tuvo que quedar fuera, no tenía derecho a entrar, pero él escribía los documentos, daba las argumentaciones teológicas para defender esa verdad de la fe. Es muy bonito, estamos mencionando esto aquí, porque se relaciona con nuestro tema. ¿Cómo termina la vida de Arrio? Es muy impresionante, los hechos históricos más impresionantes. Los historiadores son coincidentes que de la antigüedad, de estos primeros tiempos de la iglesia, siglo IV, el personaje peor, que difundió peores herejías fue Arrio. ¿Por qué negaba la Santísima Trinidad también? Porque claro, si el Hijo no es Dios, la Trinidad queda dualidad y el Espíritu Santo, Dios no. Todo, todo se centra, tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean que el Padre, y esta es la doctrina católica, el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre. Y del mutuo amor que hay entre el Padre y el Hijo, surge un lazo de amor, que es el Divino Espíritu Santo. Entonces, y el Espíritu Santo ama al Padre, ama al Hijo, y en lo que los teólogos llaman una palabra, si es un ciclo de amor, una pericórisis divina de amor mutuo, es la vida de la Santísima Trinidad. Para nosotros es misterioso, incomprensible, porque nuestra capacidad intelectual no abarca a un ser que es todopoderoso, absoluto e eterno. Vean cómo muere este Arrio, Santo Atanasio en dos obras de él, dos cartas. Él cuenta, hay otros historiadores también que cuentan. Hoy en día hay algunos que dicen, no, esto es un hecho un poco ficticio, porque claro, como se trata de denigrar y rebajar a Arrio, cuentan este hecho. Pero curioso que Santo Atanasio en dos cartas cuenta, y él escribe una obra para mostrar todo el histórico de la herejía arriana. Muy interesante. Arrio estaba participando en una procesión, donde él iba a difundir sus herejías, sus errores. Y sucedió que él comenzó a sentirse mal y pide permiso para salir. Quería, disculpen, satisfacer las necesidades ideológicas, en fin. Solo que cuando fue, aconteció un fenómeno que las vísceras todas se reventaron, una especie de cosa siniestra que aconteció, muy malo. Y ahí, Arrio, en fin, fueron los funerales de él y todo. Pero todos los que supieron a esa muerte dijeron, castigo de Dios, intervención de Dios. Santo Atanasio cuenta, en dos oportunidades he hecho. Es muy impresionante. Y nos muestra qué enseñanza tiene esto para nosotros. Que a lo largo de la historia de la iglesia siempre va a haber herejías. Por eso la importancia de nosotros estar estudiando el catecismo, la doctrina católica. San Pablo, en la carta de los corintios, él va a decir, es bueno que haya herejías. Bueno, esas palabras, si algunos buscan una traducción más adaptable. Bueno, ¿cómo es? Y ahí San Pablo completa. Porque así queda más claro dónde está la verdadera fidelidad o los verdaderos discípulos. Eso, esa afirmación la hizo San Pablo a partir de unas disensiones que había en la iglesia de Corintio. Que él tiene que resolver, más explica ese principio. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia, Dios permite la existencia de herejías, o sea, de errores en materia de fe, que destruyen ese tejido extraordinario que es el patrimonio dejado por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, las enseñanzas del magisterio de la iglesia, que va conformando un gran tejido. Porque nosotros estamos hablando del siglo IV, esto aquí, que era un tejido así. Pero nosotros estamos ahora en el siglo XXI. Por tanto, son enseñanzas de padres de la iglesia, doctores de la iglesia, santos, que han dejado magisterio, pontificio, encíclicas, etcétera, 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 que han dejado un patrimonio extraordinario. Pero, por un designo de la providencia, Dios permite el surgimiento de herejías. Pero, como nosotros sabemos, existe la promesa de nuestro Señor. Y para utilizar una imagen, podemos decir que la iglesia es como un yunque, un yunque de pedras preciosas, de oro, plateado, lindísimo, de un metal noble, que a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha permitido que aparezcan heresiarcas que, con martillos, intenten destruir ese yunque. Pero, en su intento, esos martillos siempre se han quebrado. ¡Qué es lo bonito! Y así sucederá hasta el fin de los tiempos. Está en el libro del Apocalipsis, y con esto ya concluimos la introducción. ¿Vean qué impresionante? Sucederá hasta el fin del mundo. Cuando venga el fin del mundo, aparecerá el anticristo. El anticristo por excelencia. Porque a lo largo de la historia de la iglesia, surgieron prefiguras del anticristo. Anticristocitos, digamos así. Malos, ruines, pésimos, difusores de herejía, claro, anticristocitos. Pero, al final de los tiempos, va a aparecer el anticristo. Y, al fin de los tiempos, vean, gran parte de la humanidad va a ser seducida por el anticristo. Y un grupito pequeño de personas fieles se mantendrá. Y dice el texto del Apocalipsis, si Dios no interviene, si Dios no interviene, hasta esos pocos perecerían también. Imagínense lo que va a hacer esa situación. Nosotros ya podemos rezar desde ahora por esos hermanos nuestros que estarán para el fin del mundo, perseverando en la fe, porque van a necesitar de mucha oración. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿El anticristo va a conquistar gran parte de la humanidad? Peor aún, en el libro del Apocalipsis aparece dos testimonios. Los dos testimonios de Dios. Que nadie discute, los teólogos, ¿quiénes son dos testimonios? Dos candelabros, que serán los testimonios. Unos, todos coinciden, los doctores de la iglesia, exégetas, que se trata de San Elías profeta, un de los testimonios. El otro discute, unos dicen que sea Moisés, representan de la ley. Otros dicen que es Enoch, porque fue arrebatado del cielo, fue arrebatado al cielo. Sea Moisés o Enoch, ese es San Elías, Moisés o Enoch, esos dos testimonios van a ser muertos. Y habrá fiestas en el mundo, celebrando la derrota de esos testimonios de Dios. ¡Qué impresionante! ¿Va a ser una apostasía, una traición en sí? Bueno, pero ahí, ¿qué sucede? Ahí ya no viene un profeta, ya no viene un santo, un hombre providencial. Ahí va a ser el propio nuestro Señor Jesucristo. Que se presenta con gloria y majestad. Y que con un soplido, con un soplo, mata, destruye, deja en la ruina al anticristo. Eso no va a necesitar un soplido así. Pronto. Y ahí, acabó. Y ahí es el juicio final. Ahí viene ya el fin de los tiempos y todo el juicio universal de todo. Será grandioso, será extraordinario. Bueno, el juicio final, ya es lo que justamente el tema de nuestro tema de hoy. El tema de nuestro tema de hoy es… Ya te he olvidado, ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah. Desde ahí, desde allí, ha de venir a juzgar. A los vivos y muertos. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. No. ¿Cómo es la base, señores? Está sentado a los cielos. Ah, no. Ahí está. Subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ahí, hasta ahí. Subí a los cielos. Nosotros estamos entonces en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Son 40 días después de la resurrección que nuestro Señor en el Monte de los Olivos, Monte de los Olivos, Él sube a los cielos. Existe hasta hoy el lugar, en Tierra Santa, en el Monte de los Olivos, hay una iglesia. Y desde muchos siglos se venera una piedra donde la tradición indica que ahí, en esa piedra fue que nuestro Señor de ahí subió a los cielos. Subió a los cielos. Vean qué cosa impresionante. Nuestro Señor sube a los cielos y los apóstoles que están reunidos en torno de Él, aún no han recibido el Divino Espíritu Santo. Están con una mentalidad apocada. Vean lo que dicen, lo que le preguntan los apóstoles a nuestro Señor. Es muy impresionante. Entonces, los que se hallaban presentes le hicieron esta pregunta. Señor, ¿será este el tiempo en que has de restituir el reino de Israel? Imagínense nuestro Señor. Está subiendo a los cielos. Ahora, porque si usted, tan solemnidad, usted acuna, ya nuestro Señor resucitó. Está ahí, con cuerpo glorioso, resucitado. Y dice, ¿será que es ahora que va a restaurar? Porque en este momento, tanta solemnidad. Ellos estaban pensando en un reino político-social. O sea, aún no habían recibido el Divino Espíritu Santo. A lo cual respondió Jesús, No os corresponde a vosotros el saber los tiempos y momentos que tiene el Padre reservado a su poder soberano. Recibiréis ahí la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros. Y me seréis, me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaría. Ya está el fin del mundo. O sea, ahí nuestro Señor está renunciando. Oiga, reino propiamente. No es lo que usted está pensando. Un reino militar, político-social, donde... No. Donde Israel va a tener la supremacía sobre los otros. Es un reino espiritual. Y que está diciendo cómo se va a realizar. Con la evangelización. Después se le va... La gran misión es ir por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, se fue elevando a vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió sus ojos. O sea, imagínense lo que a la impresión ellos ven a nuestro Señor suben, de repente una nube ya no ven más. Desapareció. Desapareció. Se fue. Subió a los cielos. Impresionante. ¿Qué dicen los hechos de los apóstoles? Quedaron tristes. ¿Cómo quedaron? Uy, ahora se fue. Se fue así. Vamos a ver. ¿Quieren saber cómo quedaron ellos? Tristes. Y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, y aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas. Están mirando así, de repente ya no lo ven más. Ay, oh, no. Tú lo estás viendo, no. Y tú, no, no. Y de repente, dos personajes de vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos personajes? Ángeles. Son los mismos ángeles, no, ángeles de la guardia que están aquí con nosotros, acompañando. Debemos pedir que nos den luces y gracias para amar esta doctrina, que es muy extraordinaria. Los cuales les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué estáis ahí parados mirando al cielo? Este Jesús, que separándose de vosotros, ha subido al cielo, vendrá de la misma manera que le acabáis de ver, subir allá. Entonces fue anunciado para los apóstoles que nuestro Señor va a volver. Va a volver, pero volver una segunda vez para juzgar los vivos y los muertos. Eso es muy impresionante. Aquí la alegría, ¿eh? O la tristeza. O la... Después de esto, se volvieron los discípulos a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el espacio de camino que puede andarse en sábado. Entrados en la ciudad, subieron a una habitación alta, donde tenían su morada, Pedro, Santiago y Juan. ¿Cómo quedaron ellos? Tristes, alegres. Estaban muy alegres. Parece una contradicción, porque como si Jesús se va, ¿cómo es eso? Es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia que les ha comunicado a ellos, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio, para propagar el mensaje de nuestro Señor por toda la tierra. Y con este fuego, ahí comienza, propiamente, la espera de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, donde ellos van a se transformar. Entrados en la ciudad, subieron a una habitación alta, donde tenían su morada, Pedro, Juan y Santiago, y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celador, y Judas, hermano de Santiago. Todos los cuales, animados, de un mismo espíritu, perseveraban, juntos en oración, con las mujeres piadosas, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos y parientes del Señor. Bueno, ahí termina, dejamos aquí entonces, porque ahí nosotros pasamos a otro tema, a otra situación, pero quedamos en este punto. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Tengo aquí un libro que es muy interesante, donde dice, Cristo subió al cielo para hacer entrar su humanidad en la gloria. Vean las razones por las cuales nuestro Señor sube a los cielos. La humanidad, la divinidad no, porque Él siempre estaba en la presencia del Padre, es uno con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero en cuanto hombre, que es verdadero hombre, Él, su cuerpo, debía estar en la gloria. Que es la misma gloria que Él compró para nosotros, porque todos nosotros estamos llamados para esa gloria también. Solo que nosotros tenemos que esperar, hasta el fin del mundo del juicio final, como vamos a ver. Segunda razón por la cual nuestro Señor sube a los cielos, para enviar el Espíritu Santo. Nuestro Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Imagínense, nosotros anunciaba que Él iba a partir. No, Señor, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá sobre ustedes el paráclito, el divino Espíritu Santo. Tercera razón para que nuestro Señor sube a los cielos, a fin de interceder por nosotros junto del Padre. Esto está en San Mateo, capítulo 4, 16, 14, 16. Y la cuarta razón, para abrir el camino del cielo. Él habla que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy para preparar a ustedes una morada junto de mi Padre. Los apóstoles solo comprendieron esta doctrina que estamos aquí exponiendo con la venida del divino Espíritu Santo, porque sin el divino Espíritu Santo, es imposible, imposible humanamente recibir dones, gracias, fuerza sobrenatural para enfrentar todo lo que ellos iban a tener que soportar. Cristo sube a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Esta derecha quiere decir lo siguiente, que es el mayor, el grado más alto de gloria que puede tener una criatura, y en cuanto hombre, nuestro Señor la tiene al estar sentado a la derecha del Padre, porque Dios Padre no tiene una derecha, digamos, porque Él es Espíritu, digamos. Pero se habla en términos analógicos, para nosotros comprender, y que en cuanto hombre no hay mayor gloria que la de nuestro Señor Jesucristo estar a la derecha del Padre. La derecha del Padre, otra cosa no es, sino la felicidad eterna. La izquierda es la infelicidad eterna destinada a los condenados, en lo que comenta San Agustín de este pasaje. Impresionante. No siendo Dios Padre corporal, no tiene derecha. Esta expresión designa, pues, la gloria de la divinidad, la cual la humanidad del Hijo tomó posesión. Y este es San Juan de Amaceno que explica esa doctrina. La expresión está sentado, y esto es muy interesante, significa que Jesucristo posee autoridad real y judiciaria. Y esto es muy interesante, porque nosotros podemos encontrar en la iconografía nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono. Ese trono es de sentarse, es que nuestro Señor Jesucristo es juez. En la antigüedad, y hasta los días de hoy, cuando un juez va a dictar sentencia, siempre está sentado. Es como que en un principio, el juez está de pie, no, no, pues, sentado. En otros países ponen unas pelucas para dar solemnidad con unas capas, aparecen los jueces de la Corte Suprema, cuando es con una, no sé cómo será aquí en Colombia, pero aparecen unas capas y todos se sientan. Y aún con un martillo, no sé cómo será aquí en Colombia, con un martillo dictan la sentencia. Golpeó el martillo, pum, sentencia irrevocable. Solo puede una segunda instancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sillón, el trono, es símbolo de la autoridad. Y nuestro Señor es rey y juez. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué está sentado ahí? Porque ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Terminamos con esta juzgar a los vivos y a los muertos, que es la segunda parte de nuestra exposición. Pregunto si hay alguna duda al respecto de lo que dijimos. Dios subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Hay alguna duda al respecto de eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Diga, claro. ¿Subir al cielo? O sea, ¿dice que hasta el fin del mundo la gente no va a subir al cielo? No, no. ¿Diría si mueren ya suya? Claro, no, claro. El cielo está abierto. Pero nuestro Señor, cuando dice, Él sube a los cielos, subía a los cielos, claro, sube a los cielos. ¿Qué sucede? Es nuestro Señor Jesucristo que con su muerte, pasión, resurrección, Él abre las puertas del cielo para todos nosotros. Porque antes, esa gloria estaba, que Dios desde siempre la tenía en mente, quedó clausurada para todos nosotros. Era preciso que hubiese un redentor, un salvador, que equilibrasen en la balanza de la justicia divina aquel pecado original, aquel pecado de origen que fue la ruina y que trajo la muerte para nosotros. Justamente, ese pecado original es que trae como consecuencia la muerte. Vean qué cosa curiosa, ya que estamos hablando, ya que usted preguntó, Monseñor Juan Clá, sólo él comenta esas cosas, porque realmente él, en fin, son dones que él tiene de teología, que eso no lo aprendió en los libros porque no está en los libros, es meditaciones de él. Él dice una cosa muy interesante, él dice que si no hubiese pecado original, todos en determinado momento tendríamos una muerte, pero no sería una muerte dolorosa como la que tenemos ahora. Cada uno se aproximaría y diría llegó la hora de mi muerte, ¿por qué? Porque voy a subir a la gloria, voy a estar con Dios. Y otro diría, ¡ay, qué felicitación! ¿Y cuándo vas a ser? No, próxima semana me llegó el aviso. ¡Uy, qué bueno! Imagínense. Va a estar con nuestro Señor Jesucristo, con nuestras, oye, qué fenomenal, qué felicitaciones, pero vamos a esperar ese día. Y bueno, ese día, ¿y a qué hora para? Más o menos, todavía no me, pero parece que de mañana voy a rezar para preguntar, ¡ah, yo voy a estar! ¿Puedo estar? Claro. Y de repente la persona, no sé, porque no tiene pecado original, no hay castigo, la persona duerme, de repente, no sé, será así, no podemos imaginar, duerme. Y, y comienza a subir, como sube a Nuestra Señora, sube a los cielos. Con cuerpo, todo. Es que nosotros también vamos a subir con cuerpo, eso es lo que vamos a ver ahora del juicio, pero ya no estamos adelantando. Con cuerpo y alma, claro, porque sube, como sube a Nuestra Señora, subiría, subiría, sube, sube, y ahí todo, ¡oh, felicidad, Señor! Ahí la persona ya despertó y se está desvidiendo y todo, personas llorando, así, ¡no, esa que fenomenal, subió! ¡ay, qué bueno! Bueno, ¿cuándo me llega a mí? Es ahora también. Por causa del pecado, por odio del demonio, por envidia, entró la muerte. y para nosotros la muerte tiene ese carácter de tristeza, porque es un castigo, es una imposición, y nadie aquí dice, Santa Teresita del Niño Jesús, que era muy inocente, le decían, ¿conocen el hecho, no? ¿Se conocen? ¿no es o men? No, esa es Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, Teresita del Niño Jesús, la francesa, ¿no? Que el papá es santo, la mamá también, llegaba donde su papá le decía, papá, papá, yo quiero que tú te mueras luego. Papá miraba así, ¿por qué hija? No, porque te vas para el cielo, para estar con Dios, vas a estar feliz, contento allá. Claro, le dijeron, pero claro, la lógica, si va a estar en el cielo, va a estar en la felicidad, pero bueno, yo era inocente, nosotros no, cuando sabemos que estamos con una enfermedad, con una situación, y que es peligrosa, y que, y la tristeza, es natural, no estoy diciendo que hay que estar contento, y si un pariente cercano fallece y muere, es aquella tristeza que nos toman, y la salud, como dicen en Brasil, en portugués, saudades, son esas añoranzas, esa nostalgia, que hay que decir, ay, se fue, no, era tan bueno, y como, es, es, por causa del, del pecado, impresionante, pero bueno, ahora vamos, no sé, está, hay otra, otra pregunta, sobre este tema, de subir a los, está sentado a la derecha, de Dios Padre, bueno, si no hay, pasamos al juicio, desde ahí, y ha de venir a juzgar, a los vivos, vivos, y a los muertos, que impresionante, es el juicio final, cada uno de nosotros, tiene un juicio, particular, eso no está en el credo, nos rezamos, y cada uno tiene un juicio, pero es un juicio, un juicio, particular, y después viene el juicio, final, vean lo que sucede, nuestro Señor Jesucristo, esto del juicio, está en el Evangelio de San Mateo, San Mateo y San Lucas, especialmente, en el discurso escatológico, de San Mateo, van a encontrar en el capítulo 24, y 25, unos pasajes, que son un poco, que entre los estudiosos, no se ponen de acuerdo aún, y hay toda una discusión, porque aparecen dos escenas, de escatología, o sea, de lo último, que va a acontecer, dice, en aquel tiempo, los vicios, la caridad, aquí, 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 que no quiero leer todo, para no, entonces, 24, versículo, capítulo 24, versículo 30, 29, mejor, dice aquí, pero, después de la tribulación, de aquellos días, el sol, se oscurecerá, la luna, no alumbrará, y las estrellas, caerán del cielo, y las virtudes, o los ángeles del cielo, temblarán, habrá un, imagínense, que las estrellas caen, se apaga la luna, el sol, entonces, aparecerá en el cielo, la señal, del hijo del hombre, la señal, del hijo del hombre, a cuya vista, todos, todas las tribus, de la tierra, prorumpirán, en llantos, todas las tribus, de la tierra, prorumpirán, en llantos, que es esa señal, del hijo del hombre, santo Tomás, y todos los doctores, exegetas, la santa cruz, la santa cruz, la señal, del hijo del hombre, el símbolo, por excelencia, de él, que fue la muerte, la cruz, se presentará, que cruz será, como será, en el cielo, todos verán, y los pueblos, las, aquí propiamente, el texto, de san Mateo, dice, las tribus, de la tierra, tribus, y aquí, todos en llanto, porque es un juicio, no, es una cosa tremenda, porque veamos que ya aquí, la luna acabó, el sol, ya no ilumina, las estrellas, los fundamentos, de la tierra temblaron, porque un terremoto, todos, así atribulados, y ven la señal, del hijo del hombre, y verán venir, aquí, continúa, al hijo del hombre, sobre las nubes, resplandecientes del cielo, con gran poder, y majestad, en la vuelta, de nuestro señor, es muy impresionante, el cual enviará, sus ángeles, que a su voz, de trompeta, sonora, congregarán, a sus escogidos, de los cuatro partes, del mundo, desde un horizonte, del cielo, hasta el otro, tribus, todas las tribus, de la tierra, santo Tomás, comentando este pasaje, dice, ¿quiénes son estas tribus? son las doce tribus de Israel, las tribus de la tierra, dice, santo Tomás, que por tribus, todas las tribus, de la tierra, no debemos comprender, solo las tribus, las tribus de Israel, sino que todos los bautizados, todos los que hacen parte, del pueblo de Dios, estarán en esa, esa visión, esa manifestación, de gloria, de nuestro Señor Jesucristo, y ahí, concluye, ese pasaje, esa primera escena, de juicio, porque nosotros pasamos, al capítulo 25, capítulo 25, donde aparece, donde está aquí, la segunda escena, cuando venga, pues, el hijo del hombre, con toda su majestad, no sé si perciben, del 24, pasamos al 25, capítulo 25, capítulo 25, versículo 31, cuando venga, pues, el hijo del hombre, una vez más, el hijo del hombre, con toda su majestad, y acompañado, de todos sus ángeles, se sentará, entonces, en el trono, de su gloria, un juicio, un juicio, un juicio, y ahora, comparecer, delante de él, a todas las naciones, los que estudian, la Sagrada Escritura, ven, oiga, antes dijo, todas las tribus, de la tierra, y ahora dice, todas las naciones, ¿cómo es eso? ¿por qué tribus? ¿por qué naciones? ¿quién son estas naciones? y ahí van a investigar, naciones, en griego, etne, siempre, en el evangelio de San Mateos, van al texto de San Mateo, y en el Nuevo Testamento, van a ver que, naciones, son los pueblos paganos, y las tribus, son las tribus, o sea, que siguen la ley de Moisés, que tiene el conocimiento, entonces, es muy interesante, y ahí unos estudiosos, de la Sagrada Escritura, dicen, no, es simple, es un juicio, un mismo juicio, solo que en dos etapas, primero, son juzgados, los de la casa, y después, los paganos, los que no eran de la casa, interesante, es una interpretación, y ahí van, y dicen, ¿y cómo fundamenta ustedes? No, porque la literatura judaica, la literatura apócrifa, del Antiguo Testamento, o sea, son documentos, que no entraron, en el canon bíblico, pero que, tienen mucha respetabilidad, tanto así, que la carta de San Judas, la última carta, del texto más corto, del Nuevo Testamento, en la carta de San Judas, aparece alusiones, a textos apócrifos, del Antiguo Testamento, la Asunción de Moisés, Enoch, unos libros, que no están en la Biblia, pero que hacen parte, del patrimonio, del pueblo de Israel, y en varios libros, de esos, del patrimonio teológico, del pueblo de Israel, siempre hablan, de un juicio, pero que siempre, son juzgados primero, los del pueblo, y en segundo lugar, los que no son del pueblo, es una interpretación, en función, de estas dos, palabras claves, todas las tribus, y ahora, todas las naciones, miren lo que dice aquí, y separará, a los unos, de los otros, como el pastor, separa las ovejas, de los cabritos, poniendo a las ovejas, a su derecha, de los cabritos, a la izquierda, padres de la iglesia, en sé que, así todo, comentan, qué significa esto, entonces todos, dicen, oiga, es muy claro, los reprobos, y los que se salvan, más por qué, ovejas y cabritos, cómo es esto, por qué, y ahí hacen todo, un análisis, San Juan Crisóstomo, y varios de ellos, comentan, porque dicen, la oveja, es dócil, es mansa, cuando va a ser, el cabrito, por el contrario, es, indócil, desobediente, tanto es así, que ahí viene la palabra, caprichoso, o caprichosa, capri, capri en latín, es cabra, capri, capri, caprichoso, que tiene la característica, de cabra, o tiene la característica, de, cachivo, como es cabrito, cabrito, y por qué, porque es caprichoso, se hace la que le quiere, no, entonces, el pastor llama, no, qué sabe, no, tengo, tengo que buscar, la oveja fue al contrario, el pastor, y la oveja, me, me, pero, en fin, entonces, poniendo las ovejas a su derecha, de los cabritos, a su izquierda, entonces, el rey, porque ese es el rey, es nuestro señor, pero juez también, pero vean el título que utiliza, el rey, esto es todo nuestro señor que está hablando, este es el discurso escatológico, capítulo 24, 25, son palabras de nuestro señor, no es San Mateo que está escribiendo esto, que él, pone en boca de nuestro señor, en labios de nuestro señor, poniendo las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi padre, a tomar posesión del reino celestial, que os está preparado, desde el principio del mundo, porque yo tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, era peregrino, me hospedasteis, estando desnudo, me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, encarcelado, y viniste a verme y consolarme, a lo cual los justos, las ovejas, le responderán, señor, cuando te dimos nosotros hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber, cuando te hallamos de peregrino, y te hospedamos, desnudo, y te vestimos, o cuando te dimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a visitarte, y el rey, en respuesta les dirá, el señor está en el trono, con sus ángeles, todos, están los ángeles, y hay en torno, en verdad, os digo, siempre que lo hicisteis, con alguno de estos, mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, esta palabra es muy clave, mis hermanos, más pequeños, ¿quiénes son esos hermanos, más pequeños, que estuvieron, sin ropa, pasaron frío, aquí la ropa, que no tiene ropa, es que pasan frío, que pasan hambre, que pasan sed, que están encarcelados, están enfermos, y hay toda una discusión, esos hermanos, más pequeños, de partida, dicen lo siguiente, los estudiosos, de la Sagrada Escritura, dicen, ¿quiénes eran hermanos, de nuestro señor? Entonces, dicen, oiga, en el Nuevo Testamento, el término hermano, siempre se utiliza, para aquellos, que hacen parte, de la comunidad, hermanos carnales, digamos, de sangre, tantas y tantas veces, hermanos, de la comunidad, que recibieron el bautismo, pero nunca se utiliza, el término hermano, en todo el Nuevo Testamento, ni en el Evangelio de San Mateo, para alguien, que no es, bautizado, interesante, ahí comienza, entonces, ahí dicen, oiga, entonces, en el Nuevo Testamento, y en el Evangelio de San Mateo, hermanos, siempre se utiliza, para hermano de sangre, o hermano de la comunidad, bautizado, ¿qué quiere decir, estos hermanos, más pequeños, hermanos carnales, de nuestro Señor no puede ser, porque está hablando de hermanos, en términos genéricos, o sea, de la comunidad, y ¿quiénes son estos hermanos, más pequeños? Discusiones, aquí y allá, si nosotros vamos, al Evangelio de San Mateo, que está este texto, nosotros vamos a ver, en el discurso, los consejos que da, en el capítulo 12, nuestro Señor, para los discípulos, es muy impresionante, ¿cuáles son las normas, que nuestro Señor da, para que los discípulos, evangelicen? No lleven, dos túnicas, no lleven dinero, el alforja, no lleven dos sandalias, sandalias, San Lucas, te puede agregar, ¿no? No lleven pan dentro, no pueden llevar nada, y alguien dirá, bueno, ¿y cómo tiene que vivir el apóstol, que va en evangelización, según las normas, de nuestro Señor Jesucristo? Ni dos callados, un callado, o sea, con lo opuesto, ni pan, un pancito así, nuestro Señor, da las normas, tienen que recibir, el alimento, y el sustento, de a quienes ustedes, van a evangelizar, pero que cuando entren, en una casa, digan, la paz en esta casa, y reciban, lo que les den de comida, porque ahí va a decir, el obrero, tiene derecho a su salario, entonces, vean que interesante, esta situación, de pobreza, voluntaria, por seguir a nuestro Señor, este, esta pobreza, que lleva un callado, una sandalia, una sola túnica, por seguir a nuestro Señor Jesucristo, hace de esa persona, un pequeño, pero aquí pequeño, en el sentido, de que es despreciable, porque en aquella sociedad, que el tiempo, vivir de lo que le den, y tiene una túnica solo, porque si hace frío, va a tener que pedir ayuda, alguien dirá, y bueno, está muy bien, claro, pero y lo de la cárcel, cómo es padre, en ese tiempo, ser discípulo de nuestro Señor, demandaba cárcel, la prueba es, San Pablo, todas las veces, que estuvo encarcelado, San Pedro encarcelado, y todos ellos, estuvieron encarcelados, y los martiros, que sufrieron, y enfermedades también, cuántas enfermedades, no pasa San Pablo, San Pablo, tiene unas enfermedades, tanto así, que a Timoteo, le dice, y toma un vino fuerte, porque tú tienes un problema, para que te mejore de tu salud, ¿por qué estamos mencionando esto? Segundo, en interpretación exegetica, que estamos haciendo aquí, que el juicio, para aquellos, que son los paganos, las naciones, es en función, de la asistencia, del apoyo, que dan a nuestro Señor Jesucristo, en la persona, ¿en la persona de quién? De sus hermanos, más pequeños, que son más pequeños, ¿por qué? Porque no tienen nada, son pobres, viven de lo que le dan, se abrigan, de la cobija, que le prestan, si están encarcelados, van a recibir la ayuda, de que los visita, entonces, muy interesante, tenemos que en este juicio, según esta interpretación, que estamos haciendo, quien dé ayuda, dé sustento, dé apoyo, a un misionero, a un representante, de la iglesia, que en el fondo, es nuestro Señor Jesucristo, va a recibir, todos esos premios, toda esa gloria, todo ese, eso que está ofreciendo, nuestro Señor, al mismo tiempo, dirá, los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, id al fuego eterno, que fue destinado, para el diablo, y sus ángeles, no es la primera vez, que en San Mateo, se habla, del infierno, del fuego eterno, porque tuve hambre, y no me diste de comer, o sea, fue un misionero, según la interpretación, que estamos haciendo aquí, dice, no, fuera, tanto es así, que hay un, hay un, en el, en el evangelio, aparece, nuestro Señor Jesucristo, que cuando no sean recibidos, sean rechazados, dice, que tome las sandalias, usted está haciendo el gesto, tome las sandalias, y haga, les aseguro, que el día del juicio, como que dice, el texto propiamente, como que es, serán tratados, con, con más rigor, que las ciudades, de Sodoma y Gomorra, habla ahí, no, yo, tengo que conferir el texto, porque hay que buscarlo, porque, es muy impresionante, porque tuve hambre, y no me diste de comer, sed, y no me diste de beber, esto es muy importante, porque nosotros, hoy en día, que tenemos agua, con llave, en Canadá, con llan, como es, agua de, potable, y todo, pero en la época, en esos lugares, quien tenía un pozo, era el tesoro, y quien iba por los caminos, transitando, porque en la época, no había, un misionero, iba, con las sandalias que tenía, y el callado que tenía, y la túnica que tenía, y si tenía sed, ¿qué hacía? Un vaso de agua, ah no, no, esta agua es para mí, solo, porque yo estoy predicando, nuestro señor, si es misionero de Jesús, le da un vaso de agua, ese de beber, es muy importante, era pregrino, y no me recogiste, desnudo, y no me vestiste, o sea, vestido aquí es frío, de ropa, enfermo, y encarcelado, no me visitaste, a lo que replicarán, también los malos, pone el texto aquí, de que está aquí, señor, cuando te vimos hambriento, sediento, peregrino, desnudo, enfermo, encarcelado, y dejamos de asistirte, entonces le responderá, os digo en verdad, siempre que dejaste de hacerlo, con alguno de estos, mis pequeños hermanos, dejaste de hacerlo conmigo, y en consecuencia irán estos, al eterno suplicio, y al eterno suplicio, y los justos, a la vida eterna, este pasaje, este texto, fue motivo que a lo largo de la historia de la iglesia, muchos santos, inauguraron, fundaron, asilos, para enfermos, visitaron cárceles, ayudaron a personas que estaban con necesidad, en función de este texto, este texto marcó mucho la historia de la iglesia, nosotros estamos entreteniendo aquí, son los apóstoles, pero, esto se amplió, por obra del divino Espíritu Santo, y la institución, a lo largo de la historia de la humanidad, que más, asistió, enfermos, que más asistió, encarcelados, que más asistió, personas sin sustento de ropas, etcétera, 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 es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y es muy impresionante, eso es un dato histórico, no hay, tanto es así, que los primeros tiempos de la iglesia, Julián en la Apóstata, esto lo cuenta el Papa Vento XVI, en un documento que escribió, dice que sobre la, Deus Caritas Sese, la encíclica que él, sale una cita, que dice, que Julián en la Apóstata, viendo, ya en los primeros tiempos de la iglesia, como los, los cristianos ayudaban, para los otros, las personas necesitadas, que Julián en la Apóstata, que quería fundar su iglesia, no, imagínese, otro martillo que fue quebrado, no, él decía, vean, vean como hacen los cristianos, ellos ayudan, en el fondo, porque ellos ayuden, hacen caridad, tienen ese prestigio, esa fuerza, nosotros vamos a hacer también lo mismo, vamos a ayudar, y vamos a dar un, ayuda, sustento, pero donde no está el Divino Espíritu Santo, no hay gracia, no hay bendición, y eso, acabó por sí, juicio universal, que va a acontecer en ese juicio, nosotros estamos aquí, en este texto, de San Mateos, Nuestro Señor, nosotros anunciamos también, porque esa es otra, otra escena, que también va a ser vista, no, es nuestro Señor, que sopla sobre el anticristo, para también, es otra escena, no es que una cosa con otra, ese es el juicio tal, todos nosotros, para ese tiempo, vamos a estar, en un sarcófago, ¿cómo se dice? Un sarcófago, esa palabra sarcófago, en una tumba, en el cementerio, sarx, sarx, sarcófago, es un, es una caja, un, que come carne, sarcófago, bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo, venga a juzgar, los vivos y a los muertos, primero, condición para que venga, el juicio final, el juicio final, es que el evangelio, se ha conocido en toda la tierra, es una condición, muy importante, porque hay muchas sectas, apocalípticas, que dicen, que viene el fin del mundo, que se acaba la tierra, que todo, no, primera, ya está en el evangelio, que una de las condiciones, para cuando venga el fin del mundo, es que el evangelio, este evangelio, tiene que ser conocido, en todas las naciones, y hay lugares, que no se conoce el evangelio, por tanto, no estaríamos, faltaría una de las condiciones, para el fin del mundo, cuando será el fin del mundo, nosotros no sabemos, por lo menos, así los que interpretan, las sagrituras, mil años por delante, pero esto coincide, con las profecías, de nuestra señora de Fátima, que anuncia el triunfo, de su marco lado corazón, coincide con varias profecías, de santos, que anunciaron, un triunfo, de la santa iglesia, donde se realizará, por fin, el pedido que hace nuestro Señor, en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, hacia la tierra, como en el cielo, cuando se haga la voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, y el evangelio sea conocido, en todas las naciones, ahí es una condición, para que venga el fin del mundo, llegando a ese fin del mundo, ¿qué va a suceder con nosotros? Ya dijimos que estaremos en las tumbas, es el juicio universal, ¿de qué preguntaba? ¿y los que estamos en el cielo? ¿o que estaremos? Por la gracia de Dios, uy, esperemos, Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante, por la misericordia y la gracia de Dios, del cielo, de la gloria, resucitaremos, o sea, las cenizas, los restos de nuestro cuerpo, se unirán, y será la resurrección, y ese cuerpo que estaba todo en polvo, deformado, como sea, resucita de forma gloriosa, santos que están incorruptos, como Padre Pío, Santa Bernadette de Subirú, Santa Catalina de Cien, Santa Catalina de la Puré, varios, varios, no, no, San Pío Décimo, varios, no van a pasar por este, ese polvo, ya el cuerpo de ellos, ya, asume, y aquellos que estén, en, como dice el Evangelio, en el fuego eterno, destinado para Satanás, y sus seguidores, resucitan también, más con cuerpo horrible, asqueroso, repelente, y así se da el juicio final, en el juicio final serán vistos, será visto toda la historia, Dios comunicará por un don que él tiene, la omnisciencia que él tiene, y todos, en un, piscar, como que dice, abre de ojos, una pestañada, conoceremos todo, sabremos todo, de toda la historia, será un misterio, porque hay, personas, claro, esto es motivo de discusión, ¿cómo va a ser el juicio universal? ¿Va a ser varias horas, pasando el juicio? No, no es así, va a ser con el conocimiento, que Dios da, y eso es muy curioso, alguien dirá, no padre, usted está, voy a contar unos hechos, que sucedieron, de personas, que me comentaron, y que prueba, como esto puede darse, algunos de aquí, puede haber sucedido, es una persona, que contó, que vio pasar toda su vida, no es que estaba en el hospital, y estaba, perdió el conocimiento, no, cuando el avión estaba aterrizando, con aterrizaje forzoso, el avión aterrizando, y pensó que iba a morir, en medio de los gritos, de todo el avión que va, que se mueve, que no, 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 dice, padre, yo quería preguntarle, porque, una azafata, una azafata, no, me preguntó, así, vía el hábito, padre, oiga padre, yo quería preguntarle una cosa, usted permite, vea, yo estaba iniciando, mi carrera aquí, de azafata, y me acuerdo, que tuvimos una experiencia, muy desagradable, porque el aterrizaje, fue forzoso, y yo cuando, estaba aterrizando el avión, y todo, padre, no sé, quiero que me explique, vi pasar toda mi vida, pero fue en segundos, porque lo que duró, es el momento crítico, fueron segundos, vi toda mi vida, y cómo es eso, padre, me puede explicar, y claro, el padre aquí, no le dijo, no señora, eso no puede ser, usted estaba, no, por el contrario, fenómeno, misterioso, místico, sobrenatural, vio pasar toda su vida, y, pero, padre, y toda mi vida, cien segundos, vi todo, todo, todo lo que vi, me puede explicar cómo es, dije, no, imposible explicar, es una prefigura, de lo que va a acontecer, en el juicio final, donde todos, vamos a ver, todo de todos, sucede también a veces, eso es lo que sucede también, en el juicio particular, cada uno de nosotros, va a tener un juicio particular, en la hora en que se separa, el alma del cuerpo, y se da la última exhalación, la persona muere, el alma, se separa del cuerpo, y ahí, es el juicio particular, y se da en el mismo lugar, los teólogos comentan, que se da en el mismo lugar, donde fue la muerte, que se realiza el juicio, como es eso, misterioso, y la persona, en ese juicio, ve pasar, la persona, ya no es persona, el alma, el cuerpo quedó aquí, ve pasar, toda su vida, y dependiendo, de cómo fue, el estado, en que está final, de su vida, será la salvación, eterna, la condenación, eterna, es uno de los acontecimientos, más grandiosos, que pueda haber, y que va a suceder, con todos nosotros, por eso, que Santa, Brígida, recibió de Nuestra Señora, este aviso, hija, tantas gracias, yo te daré, en la hora de tu muerte, cuantas Ave Marías, tú hayas rezado, porque, porque dice, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, es muy bonito eso, hay otra, una grande promesa, de Nuestra Señora, también, de las tres Ave Marías, Nuestra Señora, promete, la salvación, eterna, a quien rece, a ella, pidiendo la gracia, de la perseverancia, final, en función, de que ella, es, hija de Dios Padre, es madre, de Dios Hijo, y esposa, de Dios en Espíritu Santo, por esta, íntima, relación, que Dios, quiso tener con ella, madre de la segunda persona, en la Trinidad, del Hijo, por tanto, Dios, y por eso, ella recibe, después del concilio de Nicea, el título de madre de Dios, porque, si nuestro Señor Jesucristo, es Dios, y Él, tiene una madre, bueno, esa madre, es madre de Dios, siglo IV, imagínense, hay gente, que hoy en día, dice, madre de Dios, eso no puede ser, la iglesia católica, no, espera un poquito, vuelvo, vuelvo, esto es siglo IV, son los primeros cristianos, que ya estudiaron este problema, usted, ¿de qué siglo es? Siglo XXI, vaya a estudiar un poco de historia de la iglesia, para que se informe mejor, esto ya fue, esto es materia pasada, esto está, estudia un poquito más, pero en fin, ese es el grande amor que tiene Nuestra Señora, deseo de nuestra salvación, ahí se da el juicio, donde veremos toda la trama de la historia, todas las traiciones, todo, 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 y todo queda, en la justicia de Dios, ahí vamos a ver todos los, las injusticias, las tramas, las traiciones, lo que no se, lo que se desconoce, lo que nadie sabe, todo va a ser revelado, porque Nuestro Señor Jesucristo dice, no hay nada que sea oculto, que no vaya a ser revelado, es realmente muy impresionante, señor Luis Ángel, son y media, pasamos del tiempo, yo creo que con esto, yo lo único que quiero conferir, es la cita, para efectos de grabación aquí, de las sandalias, que dice Nuestro Señor, y ahora vamos a buscarlo ahí, pero que es Nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? ¿Encontró usted? Mateo 10, 15, a ver, vamos a ver, Mateo 10, 15, vamos a ver aquí, solo para efecto de la, porque la, la, la sentencia, que da Nuestro Señor, dice aquí, ah, dice, ah, claro, exactamente, podemos conferir eso, exactamente, dice, al entrar en la casa, el salud, ah, capítulo 10, versículo 12, capítulo 10, versículo 12, es el discurso apostólico, o sea, este discurso, ah, capítulo 10, versículo 12, yo erróneamente hablé, dije capítulo 12 de San Mateo, no hay capítulo 10, versículo 12, ahí está, al entrar en la casa, el saludo, ha de ser, la paz en esta casa, esté en esta casa, y si la casa la merece, vendrá vuestra paz a ella, más si no la merece, vuestra paz, se valverá con, con vosotros, o sea, son personas que, no, no quiero saber, no fueron, no, ah, sí, yo oí hablar de ustedes, sí, 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 ustedes son los que, sí, yo oí que comen carne, y beben sangre en sus rituales, no, yo sé, ya no, eso que, sí, hacen una cosa ahí, la santa misa, no, las calumnias que había en la iglesia, contraerá, que en los banquetes que hacían, bebían sangre y carne, de uno que se llama Jesús, esas eran las calumnias, impresionante, por eso que el misterio de la soberanía cristiana, después de mucho tiempo era revelado, no era cualquiera, caso que no quieran recibiros, ni escuchar vuestras palabras, saliendo fuera de la casa o ciudad, sacudida el polvo de vuestros pies, o leí, usted que decía, en verdad os digo que Sodoma y Gomorra, serán tratadas con menos rigor, en el día del juicio que es la ciudad, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto habéis de ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, bueno y aquí viene, rescate, cuidado dice, con los hombres, pues os entregarán a los tribunales, cárcel, y os azotarán en sus sinagogas, queda todo después que lo azotan, todo enfermo, con herida, precisan un curativo, bueno, San Pablo quedó todo herido, así no, cuando fue a la ciudad de Filipos, él fue azotado con varas, el propio carcelero, después se convierte, cuando ve el terremoto, porque San Pablo estaba cantando salmos en honor a Dios, y las puertas, un terremoto, se abrieron las puertas, todo, el carcelero, cae de ruidas, señor, que debo hacer para ser salvo, bautízate, y cree en nuestro señor, y ahí el carcelero lo lleva, a comer, un llantar, una cena, y se bautiza él y toda la familia, muy impresionante, pero estaba, y le cura las heridas, porque estaba San Pablo con herida, entonces estaba enfermo, ¿no? ¿Qué? Infección y todo, imagina la época no había, no, bueno, paramos por aquí, porque este discurso apostólico es extraordinario, que muestra un poco, quiénes son esos pequeñitos, vosotros seréis odiados, por todos, por causa de mi nombre, pero que en persevera, hasta el fin este se salvará, entre tanto, cuando una ciudad os persiga, no id a otra, en verdad os digo, que no acabaréis vos, no es el discípulo más que el maestro, si el siervo, y el siervo más que su amo, basta el discípulo, el ser tratado como su maestro, si a mí me dijeron que yo era Belzebú, que tenía pacto con Belzebú, imaginen lo que van a decir contra ustedes, entonces, ¿qué sucede? que este discurso apostólico, capítulo, es muy importante para nosotros, saber quiénes son esos hermanos más pequeños, porque una persona que lee esto, dice, oiga, yo no voy a ser discípulo de este, porque si es para pasar hambre, estar en la cárcel, pero así iban los discípulos, así perseveraban, y así estamos dispuestos también a perseverar nosotros, porque aquí en Colombia, el fuego para nuestro Señor, es grande, y aquí están dispuestos a todo, defender la fe, con el rosario en la mano, eso, muy bien, bueno, concluimos, Luis Ángel, porque ahora sí, si no, ellas tienen que, ellos tienen que partir a casa, están, varios no tomaron, están aquí haciendo ayuno también, porque, están con hambre, con sed, varios aquí, pobrecita, sí, padre, yo estoy, bueno, oiga, vamos a, no, coitados, tienen que tomar, bueno, ahora un cafecito, alguna cosa, para tomar un poquito de fuerza, no desmayar en el camino, no, está bien, bueno, levantamos entonces, agradecemos a nuestra señora, gracias,